Hola, yo soy José Miguel López Ongay y te doy la bienvenida al capítulo 5 de nuestra serie El cambio es posible. Hoy nuestro tema es el estrés. Te voy a explicar en forma breve qué es esto del estrés y te voy a dar una técnica muy poderosa para tomar el control del estrés. Si tú utilizas esto en tu vida diaria, los niveles de estrés van a disminuir y por lo tanto va a mejorar tu calidad de vida. Te comento que voy a seguir hablando de este tema en los siguientes capítulos de la serie y en ellos te voy a dar ejercicios de reprogramación emocional para que puedas hacer cambios en la parte inconsciente de tu mente y te sea más fácil controlar el estrés. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Esta semana superamos los 15.000 suscriptores y quiero darles gracias por eso. También te recomiendo que actives las notificaciones para recibir oportunamente información sobre los próximos videos y si tú crees que hay alguien a quien esto le puede servir, compártelo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, o sea el próximo año, la depresión causada por el estrés será la segunda causa de incapacidad en el mundo y en los países en desarrollo, como por ejemplo en México, será la primera causa de incapacidad. Esto es serio, así que tenemos que tomar cartas en el asunto. De hecho, los gobiernos están tomando cartas en el asunto. En México, por ejemplo, a partir de este año 2019, se publicó una norma oficial obligatoria para que las empresas tomen medidas para prevenir el estrés en su personal. Así que vamos a ver de qué se trata. Y vamos a empezar respondiendo a esta pregunta que es fundamental para que puedas utilizar la recomendación que te voy a hacer más adelante. El estrés es la respuesta ante una amenaza. Y quiero insistir en esto tanto como sea necesario, porque es clave, es fundamental entender realmente lo que es el estrés. Es la forma como reaccionamos, física, emocional, psicológicamente, ante algo que nuestro cerebro percibe como una amenaza. Eso es todo. No le pongas más caldo a esto. No le pongas más condimentos. Es sólo eso. Es la forma como respondemos ante una amenaza. Cuando no lo enfocamos de la manera correcta, empezamos a convertir el estrés aquí en nuestra mente en un monstruo. Y luego, no podemos hacer nada contra ese monstruo. Es demasiado grande para nosotros. Y no, no es un monstruo. Es una respuesta que generamos y que es la razón por la que seguimos vivos en este planeta. ¿Ok? Así que, si sólo es una amenaza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita lo platicamos. Repito la pregunta, porque es, ya te dije, muy importante que te quede claro. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta ante una amenaza. Eso es todo. Ahora, esa amenaza puede ser real o puede ser imaginaria. Si la respuesta es real, usamos el estrés para protegernos de la amenaza. Pasa la amenaza y todo resuelto. Nuestro cuerpo vuelve a la normalidad. Pero cuando es imaginaria, la podemos mantener en nuestra mente en tiempo y en forma indefinida. Y entonces generar eso que se llama estrés crónico, que es lo que realmente nos va a causar enfermedades. Ahorita lo vemos. Por ejemplo, una cosa es que te persigue un mamut y otra cosa es que suena el teléfono. Pero reaccionamos de la misma manera. A veces digo que cuando estamos en el tráfico pareciera que estuviéramos en un río infestado de pirañas. A ese nivel llega nuestro estrés. Pero realmente solamente estamos en el tráfico. Y realmente, ¿habrá una amenaza en ese tráfico o es únicamente nuestra imaginación? Vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Otra manera de definir el estrés es la siguiente. Fatiga mental causada por un rendimiento y unas exigencias superiores a las que podemos soportar. La forma como tú te percibes a ti mismo para resolver los problemas que la vida te presenta es totalmente subjetiva. Depende de tu historia de vida y de otras cosas. Lo que pasa es que a veces percibimos que eso que nos exige la vida y puede ser la familia, la pareja, los hijos, el dinero, el trabajo, la empresa, etc. Es más grande que nosotros y no vamos a poder. Como decimos, no vamos a poder con el paquete. Entonces surge el estrés. Esa fatiga por esa creencia que tenemos en nuestra mente totalmente subjetiva de que lo que está pasando afuera de nosotros es más grande que nosotros. De hecho, el ejercicio de reprogramación emocional que te voy a dar en el próximo capítulo precisamente trabaja con esto. Lo veremos en su momento. Ahora bien, ¿cómo nos defendemos de las amenazas? Bueno, generalmente lo que hacemos es atacar o huir. ¿De acuerdo? ¿Y qué necesitamos para poder atacar o huir? ¿Qué necesita el cuerpo para responder ante una amenaza? Necesita un estado de hiperalerta. Eso es lo que a veces nos hace que una gotera en la cocina que está en la planta baja y no estamos durmiendo en un segundo piso no nos deje dormir. Un mosco nos haga la fiesta toda la noche o los ladridos del perro a 10 cuadras de mi casa no me dejan dormir porque estoy en estado de hiperalerta. Se necesita la hiperalerta para que tu cerebro pueda detectar las amenazas reales o imaginarias. La mayoría de las veces son imaginarias. Pero el cerebro reacciona igual. Amenaza es amenaza. Un estado de super energía. Así es, no puedo atacar y no puedo huir en un estado completamente relajado y con el cuerpo flojo. Entonces, esa tensión que luego se traduce en dolores musculares y otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante con detalle en otro capítulo es porque necesitamos un estado de super energía para atacar o huir. Y está muy bien pero ¿para qué quiero esa super energía si la amenaza es imaginaria? Como ya te he comentado cuando la amenaza es real respondo resuelvo y después de que resuelvo todo regresa a su lugar en mi cuerpo en mi mente en mis emociones. Pero cuando la amenaza es imaginaria se puede quedar ahí día y noche durante tiempo indefinido entonces se crea eso que llamamos estrés crónico. Y el estrés crónico es lo que te va a generar enfermedades. ¿Qué más necesitamos? Ser más inteligentes. Ya lo dije de alguna manera pero quiero puntualizarlo. El estrés es necesario el estrés es útil para resolver un problema para enfrentarse a una situación. Hay varios tipos de estrés por ejemplo hay un estrés que se llama estrés adaptativo. Me cambio de ciudad me cambio de escuela me cambio de casa o hasta un cambio de pareja en un momento dado. Necesito un tiempo donde estoy por ejemplo en un cambio de ciudad donde estoy hiper alerta no conozco las calles no conozco a la gente no conozco las costumbres tengo que estar muy muy abusado muy alerta está bien un estado de super energía por cualquier sorpresa que aparezca a la vuelta de la esquina puede haber un problema y necesito ser más inteligente para resolver esa problemática lo mismo puede pasar en el trabajo ante una situación especial o en la escuela entonces el estrés me obliga a ser más inteligente y puedo resolver mejor los problemas que está mal nada está bien resistencia al dolor cuando estoy estresado me golpeo me pasan cosas y ni lo siento lo siento luego porque si en ese momento en que estoy ante la amenaza yo me pusiera a llorar por el dolor pues no voy a poder ni defenderme ni huir todo esto está muy bien ya lo dije es necesario para nuestra supervivencia en el planeta el problema es que cuando la amenaza no es real entonces surge ese enemigo que yo le llamo estrés crónico porque insisto todo esto si lo necesitas para resolver un problema real está muy bien lo resuelves y luego todos tus sistemas regresan a la normalidad pero insisto si el problema es imaginario ¿cómo lo resuelves? entonces te mantienes estresado esto es sumamente importante ¿el estrés es una enfermedad? no definitivamente no es algo completamente natural y necesario sin embargo cuando conceptualizamos el estrés como si fuera una enfermedad entonces nos metemos en un verdadero lío vamos al médico y queremos que nos dé una pastilla un jarabe una inyección para sanar de nuestro estrés no puede sanar del estrés no es una enfermedad es una condición natural en el ser humano es cuestión es cuestión de supervivencia ¿cómo vas a sanar de eso? si nos desestresáramos completamente estuviéramos en riesgo de muerte pero cuando lo conceptualizamos como enfermedad entonces no no encontramos una solución porque es una enfermedad hay que ir al hospital y recibir un tratamiento para curar la enfermedad no no es enfermedad si tenías esa idea quítala de tu cabeza te está haciendo mucho daño no es enfermedad ahora esto si es cierto el estrés como vamos a ver en otro capítulo causa enfermedades eso si muchas de las enfermedades que padecemos hoy día ni siquiera tenemos idea pero en realidad son consecuencia directa o indirecta del estrés no es una enfermedad pero si puede causar enfermedades ahora bien vamos a hablar de la clave para controlar el estrés y lo vamos a hacer a través de dos preguntas ya que tenemos claro que el estrés no es una enfermedad ya que tenemos claro que es simplemente la respuesta ante una amenaza ya que tenemos claro que es necesario para la supervivencia humana como vamos a calmar a nuestro cerebro para que pueda controlar el estrés y porque hablo de controlar porque como no es una enfermedad no se cura no se sana se controla para que no nos cause ahora si otras enfermedades y ahí te va te vas a hacer esta pregunta cuando te sientas estresado por lo que sea ¿cuál es la amenaza? y vas a estar enfocado en eso hasta que encuentres la amenaza si estás estresado si no puedes dormir si te duele el cuerpo si estás en estado de hiperalerta si te está generando problemas el estrés ¿cuál es la amenaza? pueden ser varias cada vez que te sientas estresado o que creas que lo estás pregúntate ¿cuál es la amenaza? ¿ok? bueno es muy importante ya te dije identificar la amenaza vas a ver cómo con sólo eso tus niveles de estrés van a disminuir la amenaza es mi próximo viaje la amenaza es la visita a la casa de mi suegra la amenaza es la junta que tenemos mañana en la oficina la amenaza es esta situación con mi esposa esas podrían ser situaciones reales pero la mayoría de las veces la amenaza es imaginaria y esas son las peores así que primero encuentro la amenaza y luego me pregunto ¿la amenaza es real o imaginaria? todo eso que me imagino que podría pasar en mi viaje es real o sólo me lo estoy imaginando me estoy imaginando que voy a llegar tarde al aeropuerto me estoy imaginando que se van a perder mis maletas me estoy imaginando que no está mi reservación de hotel me estoy imaginando que en el taxi del aeropuerto al hotel me pueden asaltar pregúntate ¿eso es real o es imaginario? todas esas amenazas que te están estresando y que probablemente también te estén produciendo ansiedad ¿es real o imaginaria? porque también quiero decirte que si tienes problemas de ansiedad puedes aplicarle esta misma fórmula ¿eso que te está produciendo ansiedad es real o imaginario? ¿cuál es la amenaza? ¿qué es lo que te está amenazando? ¿ok? me gustaría poder atornillártelo en el cerebro porque si logras hacer esto aplicar esto tu vida va a ser mucho mejor insisto dos preguntas para controlar el estrés ¿cuál es la amenaza? no te detengas hasta que la encuentres es muy importante ¿la amenaza es real o imaginaria? la junta de mañana es la junta es la junta espérate espérate ¿cuáles son las amenazas que hay en esa junta? ¿es que mi jefe me va a regañar? ¿eso es real o es imaginario? ups es imaginario es que voy a tener según una discusión con fulano y tal por el tema que se va a tratar esa discusión en este momento de tu vida ¿es real o imaginaria? ups es imaginaria la visita de mi suegra ¿va a pasar esto y va a pasar aquello y mi esposo o mi esposo ¿eso es real o es imaginario? y vas a darte cuenta que si te enfocas en esto el estrés va a disminuir ¿de acuerdo? bueno ¿por qué cada quien percibe las amenazas de manera diferente? porque cada quien construye en su mente una realidad diferente porque esa realidad que estamos viviendo es una construcción de nuestra mente por lo tanto la mayoría de esas amenazas no son reales son imaginarias cuando tú logras identificar eso con las dos preguntas anteriores las cosas mejoran en tu vida hay amenazas que son reales ¿si? un accidente de tránsito eso es real una persona que te quiera asaltar en la calle eso es real pero son pocas las que se dan en tu día a día generalmente estás viviendo amenazas imaginarias encuéntralas identifícalas desactívalas pregúntate insisto otra vez dos preguntas para controlar el estrés ¿cuál es la amenaza? y la amenaza ¿es real o imaginaria? encuentra en esa amenazota todos los detalles y date cuenta si cada detalle de la gran amenaza es real o es imaginario ¿y qué más tengo que hacer Miguel? por lo pronto con eso tienes suficiente porque una vez que tu mente entiende esto empieza a cambiar tu bioquímica empieza a cambiar tus emociones ¿qué vas a hacer después de esto? en realidad tranquilo nada solo deja que tu mente identifique la amenaza vea los detalles de la amenaza la amenaza grande y las amenazas pequeñas y pueda responderse esta amenaza o estas amenazas ¿son reales? ¿o son imaginarias? en posteriores capítulos de nuestra serie como ya te dije te voy a dar más opciones más herramientas para tomar el control del estrés y te voy a dar ejercicios de reprogramación emocional muy puntuales que vas a poder usar para vivir mejor tu vida y empezar a controlar el estrés quiero decirte que si quieres más información sobre este tema en el año 2016 subí un video que se llama ¿qué es el estrés y qué sucede con nuestro cuerpo cuando estamos estresados? este video tiene más de 600 mil vistas y ahí te doy muchos detalles sobre cómo funciona el mecanismo del estrés te voy a dejar una liga por si quieres tú también ver ese video o compartirlo te invito a suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones y compartir esta información si crees que a alguien puede serle de utilidad nos vemos pronto hacia el próximo